Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora del mundo de los videojuegos, que la verdad es que que locura que barbaridad, que denoticiones y que de cosas que tenemos que comentar porque es que, es que hay demasiadas cosas, lo primero, antes que nada en Twitter estoy haciendo un sorteo con G2A así que si queréis participar es tan fácil como aquí en el primer enlace en la descripción os voy a dejar el link al Twitter simplemente tenéis que seguirnos en Twitter y retuitear el tweet y seguir a G2A y podréis conseguir, como os digo pues bueno, 15€ de descuento en la página web para la vuelta al cole, una promoción que están haciendo lo tenéis todas las condiciones y todas las cositas en Twitter, así que participar es muy sencillo un simple retweet, esto para todos vosotros, gracias a G2A así que muchísimas gracias por poder traer este sorteo para todos vosotros esto lo primero, lo segundo, video anterior a este, video importantísimo la review del volante T248 una review que me hace especial ilusión que miréis y sobre todo que apoyéis os lo voy a dejar en el segundo enlace en la descripción porque YouTube no lo ha publicado muy bien tiene pocas reproducciones, así que pues bueno, darle amor si lo consideráis oportuno darle ahí cañita con vuestras visitas y vuestro amor, ¿vale? y dicho esto, vamos a hablar de... del mundo de los videojuegos, ¿no? lo primero, en el primer enlace en la fuente de la descripción demanda a Sony por más de 5.000 millones de euros por supuestamente inflar los precios de la Playstation Store y es que atentos a esta demanda millonaria acusan a Sony Playstation de estafar a 9 millones de consumidores Sony Playstation ha sido demandada por la fliolera de 5.000 millones de libras acusada de estafar a 9 millones de consumidores y se trataría de una demanda colectiva contra la empresa presentada por Alex Nail que se ocupa específicamente de los derechos de los consumidores según la demanda, Sony violó las normas de competencia al abusar de su poder de mercado para imponer condiciones desleales a los desarrolladores y editores de juegos lo que obligó a subir los precios a los consumidores el texto de la demanda afirma explícitamente que Sony robaría a la gente añadiendo una comisión del 30% de los juegos digitales y en las compras dentro del juego en la Playstation Store en los últimos 6 años los consumidores han sufrido supuestamente un aumento total de precios de unos 5.000 millones de libras en sus compras y según la demanda presentada a través del Tribunal de Apelación de la Competencia de Reino Unido cualquier persona que haya comprado juegos digitales o complementos en su consola en la Playstation Store desde el 19 de agosto de 2016 tiene derecho a una compensación los daños y prejuicios estimados para cada adherente a la acción colectiva oscilan entre 67 y 562 euros o libras esterlinas sin incluir los intereses y la demanda Alex Neil dijo sobre la demanda que es hora de jugar para Sony Playstation con esa demanda quiero defender a millones de personas en el Reino Unido que han tenido que pagar un precio superior y creemos que Sony ha abusado de su posición y ha estafado a sus clientes la industria de los videojuegos es actualmente la mayor industria de entretenimiento en el Reino Unido por delante de la televisión, el cine y la música muchas personas vulnerables confían en los videojuegos para crear comunidades y conectar con otras personas y millones de personas que no pueden permitirse lo están pagando las acciones de Sony sobre todo ahora que estamos inmersos en una enorme crisis del coste de la vida y que los bolsillos de los consumidores están estrujando como nunca antes Alex Neil recibió asesoramiento jurídico del bufete Milber London LLP según Natasha Pirman socia encargada del caso y Sony desarrolló una estrategia anticompetitiva que hizo subir los precios a los consumidores de forma bastante desproporcionada con respecto al servicio ofrecido esto es en serio, esto es real lo que os estoy comentando lo tendréis todo, todo, todo en el primer enlace en la descripción hay que decir que la tasa del 30% exigida por Sony es prácticamente estándar en el sector y es la misma que exige Microsoft en su tienda Steam hasta ingresos de 10 millones de dólares ha tenido App Store y Google Play no sabemos cómo va a quedar esta demanda desde luego pero ha llamado mucho la atención y ha tenido una repercusión bastante alta ¿no? Segundo notición del día que tenéis que saber la compra de Microsoft y Activision Blizzard sigue su curso y ya ha sido aprobada por las autoridades antimonopolio de Arabia Saudí es el primer país que aprueba oficialmente la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft primer paso de un regulador a un antimonopolio esta vez Arabia Saudí quien ha aprobado la adquisición de Activision Blizzard lo que supone la primera luz verde para la operación a nivel internacional como se ha informado Sony se ha manifestado en contra de la compra en las últimas semanas argumentando que Call of Duty no tiene rival y que Game Pass está creciendo demasiado dos elementos que para la compañía japonesa podría afectar a su equilibrio de mercado argumentos que evidentemente el regulador saudí no ha considerado fundados ni suficientes para expresar una opinión negativa sobre este acuerdo que también está siendo examinado por otros países lógicamente recordad que un analista como Michael Patcher también comentó el asunto diciendo que la compra de Activision no puede detenerse y todo pues bueno sigue su curso ¿no? y aquí lo estamos viendo una vez más gran, gran, gran noticia y ahora atentos nos hablamos de Play Station que pues bueno ha anunciado días de juegos gratis perdonad que esté mezclando las noticias pero como he subido pues bueno el vídeo del unboxing esta mañana pues se me ha como mezclado todo un poco así que tenéis que entenderlo PlayStation podremos jugar online completamente gratis sin PlayStation Plus durante dos días y estas son las fechas dadas por Sony 27 y 28 de agosto así que apuntadlo en vuestro calendario porque estas son las fechas un segundo que corrija una cosa aquí está estas son las fechas Sony ha desvelado que próximamente se podrá jugar online así que 27 y 28 de agosto esto significa que podrás probar los modos online de los juegos de PS4 y PS5 sin necesidad de estar suscritos a PlayStation Plus tener en cuenta que esto no significa tener acceso a otras bonificaciones y suscripciones como Essential Plus y Extra esto es aparte esto es aparte y comentar cositas de juegos bueno hoy se ha presentado el primer teaser trailer que lo tendréis en el quinto enlace en la descripción de la serie de televisión de The Last of Us un teaser trailer oficial de HBO Max con un lanzamiento previsto a principios de 2023 pues aquí podemos ver un primer vistazo real a los dos actores en sus respectivos personajes ¿no? tiene muy buena pinta de verdad además hablando del juego que está a punto de salir el remake de The Last of Us parte 1 se ha filtrado que tiene un modo de fotogramas desbloqueado que apunta a los 120 FPS en PlayStation 5 y esto pues es una muy buena noticia porque se han filtrado los modos de visualización ¿no? además esta mañana se ha rumoreado que Ubisoft estaría desarrollando un videojuego de Blade esto lo podréis ver en el sexto enlace en la descripción pero parece ser que pues bueno ahí tenéis toda la información en la descripción pero parece ser que esto no es del todo cierto ¿no? que ha habido una pequeña confusión o por lo menos algo pasa con Ubisoft y con Marvel y ha habido como un pequeño un pequeño una pequeña confusión ahí y nada más gracias por estar ahí nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao